Hola mis Ghibis, yo soy Ghibi y espero que les esté empezando genialísimo ¿Sabes cómo presentar un video o no? Mmm, en los videos de Ghibi ¿En los qué? Con ales de Ghibi Y como... Mira, yo cuando presento un video, digo esto Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video ¿Cómo dices tú las presentaciones? Pero con ganas, ¿eh? Hola mis Ghibis, ¿cómo están? Yo soy Ghibi, espero que les esté empezando Pero dilo contigo, o sea, yo soy Mariana, así También ¿Por qué? Pues tú estás presentando o no estás presentando ella Es que más mi video presentamos en... ¿Cómo lo hace Ghibi? Pero habla más fuerte, ¿no se te escucha? Bueno, ahora sí dilo aquí Bueno, así como quieras presentar Hola mis Ghibis, yo soy Ghibi Espero que les esté empezando genialísimo Porque hoy, como ven Ayer estuve compitiendo contra Miguel Y le gané Hola mis Ghibis, ¿cómo están? Di que vamos a jugar Bed Wars ¿Cómo se dice? Bed Wars ¿Verdas? O sea, no, mira Guerra de camas Hoy vamos a jugar a guerra de camas Guerra de camas Guerra de camas Di que estamos jugando en línea Estamos jugando en línea ¿Y qué más? Pues no sé, ¿qué se te ocurre más decir? Dijiste que tú querías conducir mi canal Dijiste que tú querías conducir mi canal ¿Ya no sabes qué decir? ¿No? Y eso que quieres ser youtuber y no sabes qué decir Nomás sabes decirlo primero Nomás sabes decir el saludo Pues di, vamos a agarrar Bueno, no te creas Pues no sé Saluda a mis suscriptores Porque todos te van a escuchar Y te van a decir así Y así Saludanos A los suscriptores de mi hermano No, pero un saludo O no sé, si es algo diferente O no nomás le digas hola Dile algo acá Diferente ¿Diferente? Sí No sé Que si les gusta jugar Que si esto Que si el otro No sé A lo mejor y ¿Diferente? Como Dos ¿Saben hacer maquetas? Sí ¿Saben hacer maquetas con mis suscriptores? Saben hacer Construir casas Pero de verdad No Ellos saben construir Casas Ellos saben construir Casas de mentiritas En Minecraft ¿Tú juegas Minecraft? ¿Tú juegas Minecraft? Nunca 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 tocas una computadora ¿Ya terminaste o qué? Creo que sí Pues crees que sí Entonces despídete Despídete como alguien Como Bueno Esto fue todo para el video de hoy Que yo No conocí Para mi hermano Y ya Dile algo más O sea Bueno no ya Así es tu despedida Y se va WTF Y bueno chicos Eso es lo que Mi hermana O sea Mi hermana El día de ayer Me dijo que Que quería O sea Es que hicimos como que Tipo una Una competencia De a ver Quien terminaba de comer primero Y ella me terminó ganando Porque pues A final de cuentas Yo me dejé O sea Van a decir Como no es cierto No te dejaste Pero no Sí me dejé Porque yo quería Que ella hiciera O sea Que a ver Como comentaba Y yo sé que a muchos de ustedes Les interesa saber eso O sea Les interesaba Así como que A ver La hermanita de cubo Y así Así que Nada chicos Ella no podía comentar Todo el video Porque pues Ella obviamente No tiene Conocimientos de esto O sea No sabe del juego Ni siquiera Ni siquiera ve Videos de minecraft Mi hermana no ve Videos de minecraft Que pedo Bueno Entonces Pues tampoco era que Ah vamos a jugar Bedwars aquí En el servidor de acá O acá Pues no O sea Tiene 7 años O sea Con 7 años Al menos Mi hermana Mi hermana No sé sus hermanos Porque yo sé que van a decir Ah mi hermano tiene un año Y juega Bedwars Y tiene 7 wins Pues no sabes Eso es muy diferente Es muy diferente Este vato seguramente Va a comprar una bola de fuego 3 2 1 Ah no mira No va a comprar bola de fuego El vato Va a hacer algo Que consiste En hacerme un puente Ok Esto por ahí Ok Y bueno A ver A ver Déjame Si te mato Te voy a sentir super feliz Con la vida No lo pude matar Pero bueno No estaba concentrado en esta partida Así que vamos con la siguiente partida Y comencemos Bueno no vamos a comenzar Pero vamos a ver Que pedo va Uy este mapa está Está muy aburrido Pero bueno No está aburrido No no era el mapa que creía No si está chido este mapa Está chido Así que nada chicos Ah no ya empezó Ah bueno Entonces no hago cortes Mejor para mi Aunque realmente hacer un corte Es super fácil Es como que A quitar esto A quitar esto Unir las dos partes Poner una transición Poner un efecto Y ya O sea no es tanto pedo O sea yo Yo con tantos videos que hago Se me hace super fácil hacer cortes Así que nada chicos También si quieren que grabe Más con mi hermana O sea que Grabe más Intros o así O O que ella maneje el minecraft Que eso lo veo Super difícil Porque ella para que Le O sea es que tiene las manos pequeñas O sea no No es así como que va a saber Como moverse y así Pero pues a lo mejor Y le enseño a jugar Un video primero enseñándole a jugar Y luego después le Le digo que vamos a jugar Skywars Y me meto un servidor acá Que no sean tan buenos Y a lo mejor Y podemos hacer que mate a alguien Te imaginas Estaría demasiado Pero necesito que dejen mucho apoyo En este video Para ver si realmente quieren eso O si realmente son pocas las personas Que lo quieren Así que nada chicos Dicho eso Como ven Ella cuando saludó Dijo el nombre de De una youtuber Eso es Porque O sea yo no sé quién es Gobi No tengo ni idea Supongo que es una youtuber De juguetes O sea mi hermana Cuando ve videos de internet Se la mantiene viendo Videos de juguetes O sea si De los típicos Que vamos a hacer un unboxing De un huevo De hecho los huevos De los huevos así Rarillos también No sé por qué Pero pues A los niños les gusta ver Cosas que abran Se hacen los juguetes De hecho yo también O sea O sea No de juguetes Así tal cual Pero si me gusta ver De De Iphone O cosas así Cosas electrónicas A mi me gusta ver Un unboxing de ese rollo Entonces yo creo que es igual O sea a los niños Les interesa ese tipo de cosas Entonces a mi Pues me van a interesar Cosas un poco más Adultas Entre comillas Pero a mi me gusta ver Mucho los unboxing De De esa hueá Así que nada chicos Vamos a ver Que tal nos va en esta partida Y Respecto a A mi hermana O sea Quieren que les cuente más Sobre ella O sea Tiene 7 años O sea No es así como que Súper grande Es pequeña Ah no me han roto la cama Pensé que ella tenía rota la cama No sé por qué Ahora vamos a comprar Muchos bloques Y vamos a ir a por la isla de ella Eh Y pues también quiero decirle Otra cosa Que a mi Me gustaría Hacer O sea Aumentar La cantidad de videos De Bedwars De mi canal Si tienes algún amigo Que le gusta mucho esta modalidad Estaría bastante cool Que le dijera sobre mi canal Ya que yo voy a estar subiendo Bastantes No bastantes Pero Si varios videos de Bedwars Ya que es una modalidad Que a final Hace unos días Lo jugué en directo Y me terminó gustando muchísimo No sé por qué Pero Es como que En Skywars O sea Aquí puedes formar habilidades O sea No formar habilidades No Ay que bueno Pensé que iba a ir a mi isla Y me iba a romper la cama Eh No tanto formar habilidades Sino que Puedes atacar de tantas maneras O sea Puedes No sé Hasta Soy tonto Soy tonto Soy Ah Y esa plataforma Que Y esa Que hace esa plataforma Amarilla en el cielo No sé si la hayan visto Pero vean A ver Dónde está el amarillo Dónde está el amarillo Está hasta allá Creo No 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 quiero personas campeones Por favor O sea Era una plataforma Plana En el cielo Mira ya está Ya está Ya está Ya está No sé si la vean A ver Ahí Ahí Eso O sea ¿Quién hizo eso? El amarillo Dime que Ay me caigo Que otra vez Casi me caigo Me dio un infarto Se los juro El rosa tiene Si tiene cama ¿Qué pedo ¿Qué pedo? Y no hay nadie Y no hay nadie Ah no Si hay alguien Ahora vamos a atacarlo Vamos a ver si lo podemos matar Ahí está Y le rompemos la cama Y yo me despido Venga hasta luego Willy Venga hasta luego Bueno vamos a agarrar esto de aquí Lo que quiero Es Es comprarme una manzanita Y La armadura Aquí ya me alcanzo a comprar la armadura Ah no la armadura Ah no Si me alcanzo Si me alcanzo Manzana y armadura Ahí está Me como esto Ok perfecto Y luego también me voy a comprar la espada Por si Ok la espada Me equivoqué Y TNT TNT aquí Y la armadura Una protección de armadura Más que el horno Saque más materiales El mi horno Así que Esto sí Perfecto Esto lo pongo por acá Y El pico y el asha Esto siempre se me olvida comprarlo Pero es que yo siempre ataco con O sea siempre siempre ataco con Con lo que viene siendo Con TNT O con bolas de fuego Pues esto es con lo que yo ataco O sea no estoy acostumbrado a A hacer cosas Alala 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 Me desespera cuando me dan en el aire O sea ¿Qué les pasa? ¿Cómo son tan buenos como para darme en el aire? Miren Ahora Como mejoré el horno Se supone que debería haber materiales Ok perfecto Me alcanza esto Esto Me compro muchos de estos Ok R Aquí Aquí Y luego La espadita Me alcanzo a comprarla Ahí está Me compro esto Ahí está Ok Ahora sí ¿No? ¿Dónde me viene? ¿Dónde me viene el crack? ¿Dónde viene? El Rosita O sea No no se cayó Pensé que por alguna obra de Dios Se hubiera caído Pero en él Ese vato no se cae Y ese vato es duro 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 de matar Así que nada Vamos a tratar de Iba Iba a ir Iba a ir por encima de él Para tratar de Lo que viene siendo Romperle la cama Pero me acordé que ya no tiene cama XD Silencio Silencio Casi me mata Casi me mata El blanco El blanco Ah mira El blanco no Vamos a hacer como que no No lo vemos Que vaya al medio Que se compre cosas Para yo ir a su isla Y romperle la cama ¿Va? O sea quiero que se vaya al medio Que el vato piense que estoy aquí Agarrando cositas Piense que estoy agarrando cositas Ok ¿No me ve? Ok perfecto Perfecto Mira este es el momento perfecto Para ir rapidísimo A su isla Pero creo que Debería haber agarrado manzanas O algo así Para regenerar vida Aunque creo que Mejor no desperdicio tiempo En hacer eso Y voy directo A su camilla A su camilla Hijo de su madre A ver Vamos a hacer por aquí Ok ¿Se murió? No se murió 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 Soy Dios Soy No tengo TNT No tengo TNT Soy genial Soy genial ¿Verdad? No puedes poner TNT aquí campeón No puedes poner TNT aquí GG Ok vamos a comprar TNT Una manzana y TNT Ok Esto y esto Ok Aquí lo pongo No tiene Se me hace que va a tener obsidiana No se por qué Pero se me hace que va a tener obsidiana Se va a tirar No tienes obsidiana ¿Verdad? No, no tiene obsidiana Ok perfecto Yo lo mato así Lo alejo Uno Dos Lo mato Ok GG Y me alejo Me alejo Me alejo GG Me acuerdo de un suscriptor que se llama Alejo XD Hola crack Hasta luego ¿Cómo es que tienes una espada de piedra siempre? Hay manera de comprar la espada que sea de piedra para siempre Según yo no ¿Verdad? O sea No, según yo no Bueno vamos a comprar Ay me compré otra espada Soy genial Soy la mejor persona del mundo Bueno me voy a comprar TNT Y con una esmeralda Me alcanzo a comprar una poción de invisibilidad Nunca me compro pociones Pero vamos a ver qué tal nos va con una poción Invisibilidad ¿Cuánto dura la invisibilidad? 30 segundos ¿Qué? Son dos Ah bueno Entonces vamos a comprarnos velocidad Velocidation Esto aquí Voy a comprar muchísimos bloques Y ya está ¿Quién es el que falta? Yo soy rojo Falta el El Saiyan Vamos a ir para allá Ya está el Saiyan No juegues Tiene 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 La cama recubierta A morir ¿Cuánto falta para el otro? ¿Qué necesito? 6 de color naranja Ok Se me hace Se me hace súper gracioso Que en vez de decir oro Dice 6 color naranja O sea En vez de decir 6 6 lingotes de oro 6 color naranja O sea que pedo Vamos a ir para acá A lo mejor es para los niños Que no saben tanto Que es un lingote de oro O algo así Puede ser ¿Sabes? Para que vean los colores De los materiales Y pues así se Nos vean mejor A ver voy a Regresarme Porque ya tengo muchos Muchos diamantes Y quiero asegurar esta partida Creo que el men Ha de estar rompiéndome la cama Porque no lo vi en su isla Entonces Entonces Vamos a comprar esto aquí Quiero ver O sea nada más Quiero ver Si tiene obsidiana Y si tiene obsidiana Ya valimos cacahuate Nomás déjenme decirle eso Que ya valimos caca Y guate Vamos a romper esto por aquí Ok perfecto Vamos a ver Vamos a ver Ok el vato está ahí Me rompió el puente ¿Verdad? Creo que si me lo rompió Porque Ahorita no está vacío A ver vamos a hacer esto por aquí Ahí está Vamos a hacer esto por ahí No rompe Lol Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó el men ¿Dónde está la cama? Aquí está Ygi compa Ygi Ahí Ahí te caíste un ratito Qué bueno Qué bueno que no tenía obsidiana Porque si tenía obsidiana Hijo no Y para qué es la poción de velocidad Cubo Pues no sé La compré El vato viendo si tenía cama todavía A ver ¿Te mato o qué? Señorita Ay todo me quiere matar O sea Yo le iba a dejar que saliera corriendo A ver qué hacía Pero bueno Ygi compañero Ygi Y si te gustó el video Y eres nuevo por aquí Te invito a suscribirte Se me olvidó decirle eso a mi hermana Déjenme les digo a mi hermana Que les diga que se suscriban Mariana Mariana ¿Dirías que se suscriban? No quiso Así que nada chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Mi hermano no quiso despedir No sé por qué O sea de la nada Se pone enojona Y así Así que nada chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Muchas gracias por ver Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego Adiós